Hoy vamos a hacer una clase para subir esos niveles de energía. Te invito a hacer movimientos exigentes para el cuerpo, pero que van a estimular tus articulaciones, te van a ayudar a tu salud en general, no solamente física, sino también mental. Trabajaremos la coordinación, el equilibrio, las reacciones de tu cuerpo a cambios de dirección. Vamos a hacer pequeños saltos, nos mantendremos entre un impacto mediano a bajo. Son ejercicios que todos podemos hacer, tus articulaciones necesitan estímulos mecánicos igual que tus huesos. Así que a trabajar ese cuerpo y esa mente, empecemos con esta clase de hoy. Muy bien, separas piernas, suavizas las dos rodillas, vamos a trasladar el peso a un lado y al otro. Calentamos, 1, 2, buena postura de tu pelvis, por 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, una pierna, te quedas, vuelves, te quedas, vuelves, te vas a quedar, conectas esos músculos posteriores, aprietas el glúteo y vuelves con brazos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repites, te quedas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repites, te quedas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a levantar, talón y bajo. Mantienes tu pelvis hacia adelante y 1, bajo, 2, bajas. Conectas tus músculos internos, 4, conecta el abdomen, 5 y 6. De mi plié, estiro, cambio de lado y 1, 2, 3, 4, 5, y 6, sostengo, subo, bajo, subo, por 2, subes, 3, pélvis adelante, 4, 5 y 6. De mi plié, estiro, 4 veces y 1, vuelvo, 2, vuelves, 3, vuelvo y 4. Me quedo, subo, bajo, subo, subo, bajo, subes, por 2, 3 y 4. De mi estiro, cambio, abro, vuelvo, por 2, 3, 4. Me quedo, subo, bajo, subo, por 2, subo, 3, subo, 4. De mi plié y arriba. Vamos ahora a calentar brazos y espaldas. Nos hacemos hacia un lado del tapete. Vas a suavizar las rodillas. Inclina ligeramente el torso, llevo los brazos adelante y vuelvo. Cuando vuelvo, activo los glúteos, postura neutral de la espalda. Nos vamos. Respiro 6 veces. Y 1, vuelvo. Inhalo. Vuelvo. Por 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una más. Te quedas. Sostén. Bajo, subo brazos. Y bajas. Arriba. Bajo. Por 2. Bajo. 3, bajas. 4, bajo. 5, bajo. 6, manos a los muslos, flexionas la espalda, empujas y arriba. Vamos a nuestra otra diagonal. Iniciamos igual de mi plié. Inclinas el torso. Vamos a dejar los brazos al frente. Subes un talón, bajas, subo el otro talón y bajo. Alterna. Bajo. 1, bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, bajo. 5, bajo. Y 6. Las dos. Trabajamos el equilibrio. Subo. Bajo. Subo. Por 2. Subo. 3, subo. 4, subo. 5 y 6. Manos a las piernas. Suavizo. Y arriba. Muy bien. Volvemos a separar. Esta vez. Abro. Relado el peso. Subo el talón. Y vuelvo. Por 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De mi estiro. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Ya calentamos todo el cuerpo. Ahora sí vamos a unos movimientos más activos. Dejamos una pierna adelante. La pierna contraria va atrás. Y el brazo contrario de la pierna de atrás va a ir adelante. Flexionas. Toco. Y toco. Y vamos a mover los brazos alternando el movimiento. A trabajar esa fuerza, coordinación y equilibrio. Contamos. Por 6. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedo. Sostengo los dos brazos semiflexionados. Atrás. Adelante. Atrás. Como un péndulo de los brazos. Adelante. Atrás. Contamos. Por 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tocas adelante de mi plié. Arriba. Cambiamos de pierna. La otra va atrás. Brazo contrario adelante. Posición atlética. Conecta sus músculos de las escápulas. Toco. Y vuelvo. Toco. Vuelvo. Última marcación. Contamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los dos brazos. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambia de pierna. Sigue los brazos igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las dos. Y 1, vuelvo. 1 y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. De mi plié. Ahora, vamos a llevar una pierna atrás. Apoyo el talón. Brazos arriba. Vamos a ir deslizando el pie por el suelo. Brazos atrás. La pierna adelante. Arriba. Apoyas. La pierna adelante se va a mantener suave, semiflexionada. Y vuelvo. Atrás. Necesito que hayas te traslado atrás. Amplo el movimiento. Y vuelvo. Arriba los brazos. Baja los brazos con energía. Conecto los brazos como si tuvieras peso en el aire. Y tuvieras que empujar el aire atrás. Y arriba. Vuelvo. Y 1, vuelvo. 2, vuelvo. 3, traslada el peso. 4, 5 y 6. Te quedas. Abres los brazos. Vamos a rotar hacia el lado de la pierna que está estirada atrás. Y vuelves. Abro. Vuelvo. Abro. Por 2. Abro. 3, abro. 4, abro. 5, abro. Y 6. Oposición. Y 1, vuelvo. 2, vuelves. 3, vuelvo. 4, vuelvo. 5 y 6. Muy bien. Cambiamos de pierna. La otra pierna. La otra pierna va atrás. Apoyo. Brazos arriba. Vuelvo. Atrás. Apoyo. Brazos arriba. Crece esa espalda como si te jalaran hacia el techo. Y vuelvo. Va. Por 6. Por 6. 1, vuelvo. 2, vuelvo. 3, vuelvo. Trabajando ese equilibrio. 4, 5 y 6. Atrás. Atrás. Rotación hacia el lado de la pierna que está estirada. Abro. Y vuelvo. Inhalo. Exhalo. Por 2. 1, 2, 3, 4. Energía en los brazos. 5, no los aflojes. Y 6. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Al centro. Abrimos amplio. Lo más amplio que puedas. Trasladamos el peso a un lado. Ya calentamos bien esas caderas. Vamos a bajar. Busco el piso. Si no alcanzo, puedes buscar rodillas hasta donde te sientes seguro. Brazos al frente. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambiamos. 1, 2, no tienes que bajar tanto si no puedes aún. 3, escuche tu cuerpo. 4, 5 y 6. Ahora, bajo. El brazo contrario toca. Abrimos. Y vuelvo. Acá. Y vuelvo. Por 6. Respiro. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Brazos al frente. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Vamos a abrir el pecho. Expando. Cierro. Expando. Cierro. Por 3. Inhalo. Exhalo. 5, 6. Me quedo. A un lado. Al otro. Alcanzo al lado. Y al otro. Muevo la cintura. Traslado la caja toráxica. Centro. Traslado. Y centro. Por 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, flexiono. Traslado. Flexiono. Traslado. Conecto. Apreto esos músculos de la espalda. Vuelvo. Lo tienes. Por 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Vamos cerrando piernas. Volvemos a nuestro ejercicio. Atrás tocamos. Y esta vez. Quiero que cuando vuelvas. De mi pie. Relevé. Bajo. Atrás. Bajo. Relevé. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, nos vamos a quedar en ese movimiento de demi-plié a relevé. Demi-plié. Suaviza los brazos. Relevé. Demi-plié. Relevé. Demi-plié. Relevé. Última. Así. Y ahora lo vamos a acelerar para tener más energía. Esta vez no vas a hacer relevé, sino que estiras las piernas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo puedes mantener así o vas a saltar conmigo. Es un hop. Salto. Suave. O haces relevé nuevamente. Salto. O relevé. O simplemente estiras en aceleración. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy a quedar. Sube ligeramente y bajo ligeramente. Pulso. 1, 2, 3. Peso hacia atrás. 4, por 5 y 6. Manos a las piernas. Contraigo y alargo. Aguántame las piernas. Flexiono. Alargo. Y flexiono. Alargo. Por 10. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. De frente nuevamente. Respiramos. Un respiro acá. Suelto. De nuevo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Libero. Última. Inhalo. Y libero. Ahora. Vamos a hacer cruzadas de la pierna. Cruzo. Suavizo. Y vuelvo. Y vuelvo. Cruzo. Suavizo las dos rodillas. Y vuelvo. Los brazos. En oposición al frente. Preparados. Respiro. Nos vamos. Por 6. 1. Vuelvo. 2. Vuelvo. 3. 4. Por 5. Y 6. Marcamos el otro lado. Cruzo. Suavizo las dos rodillas. Brazos al frente. Vuelvo. Una más. Y vuelvo. Y nos vamos. 1. Vuelvo. 2. Vuelvo. 3. Vuelvo. 4. Por 5. Y 6. Bien. Lo puedes mantener así o vamos a ir a más profundidad tratando de tocar con la rodilla de atrás el suelo. Si no lo logras, lo sigues marcando igual que la anterior. Respiramos. Y. Va. 1. 2. Trabajando esos músculos laterales de la cadera y de la rodilla. Por 3. Mondeando la cintura. 4. 5. Y 6. Vamos. Va. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Muy bien. Al lado. Plié. Al otro lado. Y plié. Por 6. Respiro. Va. 1. 2. 2. 3. 4. 5. Y 6. Repito. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Me quedo. 1. Vuelvo. 2. Vuelvo. 3. 4. 4. 5. Y 6. Cambio. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Ahora. Plié. Estiro. Plié. Estiro. Plié. Estiro. Plié. Estiro. Y. Estiro. Plié al centro. Estiro. Plié al centro. Estiro. Plié. Por 10. Y. 1. Bajo. 2. Bajo. 3. Bajo. 4. Bajo. 5. Bajo. 6. Bajo. 7. Bajo. 8. Bajo. 9. Última. Y 10. Me quedo. Ahora. Vamos a levantar un poco la pierna. Y toco. Mantienes tu línea en diagonal. Y. Subo. Va. Subo. Por 2. Subo. 3. Subo. 4. Subo. 5. Subo. Y 6. Plié. Campo. Subo. Va. Subo. Por 2. Subo. 3. Subo. 4. 5. Y 6. Ahora. Vamos a combinar la cortesía. De acá. Bajo. Vuelvo. Perdón. Plié. Estiro. Levanto. Y. De acá. Vuelvo. Plié. Estiro. Levanto. Y vuelvo. Nos vamos. Va. 1. 2. 3. Plié. Levanto. Tocas. Cortesía. Toco. Plié. Levanto. Toco. Cortesía. Y. Plié. Levanto. Vuelvo. Cortesía. A trabajar esa coordinación. Va. La venia. Y. 2 más por este lado. Plié. Última. Bien. Cambiamos. Marcamos. Lento. De acá. Vuelvo. Plié. Levanto. Plié. De acá. Una más lenta. Plié. Levanto. Plié. Y acá. Acelero. 6 veces. Respiras. Preparamos. Y. Va. Una. Plié. Levanto. Vuelves. Cortesía. Y. Arriba. Puede que hoy sea difícil. La próxima vez va a ser mucho más fácil. Va. Practica. A mejorar esa coordinación. Plié. La. Vamos. 3 más. 2. 3 más. Última. Muy bien. Al centro. Suavizan las rodillas. Flexionamos. Arriba. De nuevo. Me hago un poco diagonal. Bajo. Flexiono. Articulando esa columna. Dobla. Flexiono. Arriba. Última. Bajo. Flexiono. Arriba. Última. Flexiono. Mueve tu columna. Bien. Vamos a ir ahora. Una pierna adelante. La otra atrás. En la misma posición. Raslado el peso adelante. Y voy a volver. Los brazos los vamos a dejar abiertos. Para el equilibrio. La rodilla de adelante. La vamos a mantener semiflexionada. 1. 2. 2. 3. 4. 5. Me quedo. Bajo. Subo. Bajo. Por 2. Bajo. 3. Bajo. 4. Bajo. 5. Bajo. Y 6. Bajo. Bajo. Cambiamos. Abro. Y toco. Bajo. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Sostengo, toco, pongo, quito, pongo, por 3, 4, 5 y 6, plié y al centro, rebotes. Esto nos hemos trabajado en esa clase del colágeno, en la primera y segunda, que ya las tienes en toda una lista de reproducción de estímulos al colágeno, te lo dejo por acá arriba y en la descripción del video para que vayas y las mires. Todos estos son estímulos a nuestras articulaciones, al tejido conectivo, estamos activando el sistema cardiovascular, estamos liberando tensiones, nosotros fortalecemos el cuerpo entero. Ahora, brazos libres, respiro, se sienta el cansancio en las piernas, vamos. Respiro. Fuerza en las piernas, libre los brazos. Bien. Ahora, vamos a generar tensión en los brazos y vamos a dejar las piernas un poco más limpias. Tensión hacia adelante y atrás, atrás, por el suelo. Suave las piernas. Liberamos tensión de la espalda, de las caderas. Muy bien, ya vamos terminando. Desaceleras. Más pequeños. Y vamos a nuestros últimos saltos. Puedes hacer el salto o puedes hacer el estiramiento sin saltar o el releve. Esta vez, quiero que saltemos manteniendo la flexión de la espalda. Aquí, vuelvo. Subo. Subo. Inhalo. Libero. Inhalo. Libero. Inhalo. Libero. Quien pueda saltar más, salta más. Inhalo. Libérate para saltar. Inhalo. Alcanzo. Suelto. Inhalo. Suelto. Inhalo. Suelto. Última. Y suelto. Muy bien. Vamos a estirar ese cuerpo. Separamos piernas. Abrimos. Tras lado a un lado. Me estiro. Flexión lateral. Respiras. Llena de aire esos pulmones. Conecto. Voy al centro. Cambio de lado. Estiro. Respiramos. Flexiono. Al otro lado. Esta vez estira la pierna. Apoya el antebrazo. Al centro. Cambias. Estiro. Alargo. Abro el pecho. Flexiono. Una más. Estiras. Miras hacia arriba. Arriba. Flexiono. Alargo. Miras arriba. Flexiono. Y vuelvo. Muy bien. Vamos a estirar. Una pierna adelante. Y la otra atrás. Suaviza la de adelante. Tratamos de buscar el suelo con las manos. Puedes ayudarte de algunos cubitos de yoga. De una silla. Y vamos a balancear. Poco a poco vamos estirando la rodilla de adelante. Inhalo. Exhalo. Última. Sostienes. Profundizas el estiramiento. Suelto. Arriba. Cambiamos. Vamos balanceando. Las manos en una silla funcionan perfecto. Puedes hacerlo y no forzar la espalda. Sostengo. Estiras. Suavizas. Une las dos piernas. Conecto el abdomen. Despacio subimos. Arriba. Abres el pecho. Respiramos profundo. Y suelto. Liberas la tensión. Inhala. Agarras aire. Y libéralo. Inhalo. Expande. Llénate de energía. Suelto. Última vez. Inhalo. Y liberamos toda la tensión. Muy buen trabajo. Hemos sudado. Nos han costado algunos ejercicios de coordinación. No importa. Lo vamos a seguir practicando. Esta es la idea. Que forcemos la mente y el cuerpo. Que le exijamos. Porque si hacemos lo mismo de siempre, no vamos a aprender motoramente. Y esto nos va a ayudar a mejorar conexiones neuromusculares. Vamos a mantener la coordinación. Vamos a mantener la actividad física y la movilidad de tus articulaciones. Para que tus pasos al caminar sigan siendo amplios. Estamos en un mundo donde el humano está más horas sentado que de pie. Así que necesitamos estos raticos al día para estimular nuestro cuerpo de forma integral. Y esto es lo que te estoy enseñando. Que con diferentes técnicas de movimiento podamos explorar. Disfrutar el ejercicio. Encontrar lo que te gusta. Pero de pronto si es difícil, no desiertes. No lo dejes a un lado. Vuelvelo a intentar. Trabájalo. Hay clases mucho más sencillas. Un poco más básicas. También las tienes en la descripción del video. Y por acá te las dejo. Para que las puedas revisar cuando necesites. Y esta clase que tiene un impacto medio en tus articulaciones. Porque estamos trabajando traslados en aceleración. Algunos saltos. No te van a causar daño. Todo lo contrario. Las articulaciones. Los huesos. Necesitan que hayan estímulos mecánicos. Necesitan ese cambio de presión articular. Y tengo que salir de mi posición usual. Esto es lo que hacemos en este tipo de clases. Y esta es mi invitación para ti. Para que me sigas acompañando acá en el canal. No te olvides como siempre suscribirte si aún no lo has hecho. Y te dejo como siempre muchísimas más clases. Para que puedas disfrutar de más ejercicios y rutinas para ti. Nos vemos en la próxima. No te olvides comentar que yo los leo. Besos. Chao, chao.